hola y bienvenidos a este nuevo vídeo vamos a gastar como 50.000 de oro en cartas bien vamos a mejorar la primera que vamos a mejorar vamos a ver dentro de todas las cartas como como chispitas que podemos bajar dos vamos a 5.000 de oro chispitas al 2 bien vamos a ver ahora que otra carta mejoramos para tener más alta como vamos a bajar ahora estamos viendo que cartas como el como el gigante a nivel 8 bien vamos a gastar más oto ya nos van a quedar en 50.000 de oro 50.000 de oro o algo así vamos a otras cartas que todavía tenemos 40.000 de oro para gastar más ahora mejoramos al al veneno ya que está muy fuerte en la meta lo mejoramos bien pero todavía vamos a seguir jugando cartas como vamos a ver vamos a ver qué cartas necesitan mejorar también vamos a mejorar también vamos a mejorar también vamos a mejorar los verdugas al 5 verdugas al 5 bien todavía vamos a seguir gastando todavía nos faltan casi 30.000 para gastar a ver qué cartas mejor para mejorar como la torre tesla sirve y quita mucho quita mucha vida bien todavía nos faltan 20.000 de oro por gastar estamos viendo qué cartas necesitamos mejorar creo que vamos a bajar al ariete donde está el ariete aquí vamos a mejorar la dieta del 7 la dieta del 7 bien ya nos falta poquito de oro para llegar a 50.000 bien miramos en qué mano vamos a gastar el oro a ver otra carta que nos sirva estamos mirando qué cartas nos sirven creo que vamos a bajar los guardias ya que están muy fuertes vamos a 8.000 de oro bien todavía no falta todavía falta ahora para gastar bien y ahora qué cartas estamos mirando vamos a mejorar vamos a bajar el horno vamos a bajar el horno vamos a bajar el horno bien todavía vamos a seguir gastando más oro para quedarnos en unos 100 así vamos a bajar el horno y ahora qué carta nos sirve a ver qué otra carta nos sirve estamos mirando qué carta nos sirve para mejorar vamos a bajar a la bruja ocho mil de oro más que nos gastamos a ver todas las cartas nos sirvían el megadirro nos sirve vamos a mejorar al ocho megadirro al ocho ahora otras cartas que nos sirvan todavía nos gastan 39 mil de oro para gastar a ver que otra carta nos serviría como a ver estamos viendo estamos viendo que carta nos va a dar vamos a mojar la choza de barro a otra manera el mil de oro que nos gastamos también vamos a mojar al golen de hielo para que tenga un poco más de vida otras cuatro mil de oro no podemos mojar la noche pero si vamos a mojar otras cartas ahora en otras cartas pero nos gastan 30 mil de oro vamos a mojar ahora estamos viendo estamos viendo estamos viendo que mejorar cartas estamos viendo a ver que cartas nos serviría para mejorar como la pandilla nos va a dar 20 mil de oro en la pandilla 20 mil de oro 20 mil de oro que se dan en la pandilla nos faltan 13 mil de oro para gastar bien estamos viendo cuáles las últimas cartas para mejorar a ver las últimas cartas para mejorar Creo que no nos alcanza el oro para ganar otra carta de 20.000 porque somos 13.000. Pero vamos a gastar una carta de 8.000 de oro y una carta de 4.000, pero miremos que que carta no nos serviría mucho más para mejorar, que carta nos serviría como la máquina voladora creo yo, la mejoramos, pero ya nos faltan 5.000 de oro a ver en que carta, yo creo que en el globo porque el globo está muy fuerte, lo mostramos, un nivel más, bien eso ha sido todo por este video, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.